¡Hola, hola, Elena! ¿Y tú? ¡Sisca! ¡Más luego ya me recuerdo de tu nombre! ¿Quién tuvo esta idea de saltar? ¿Fue tu idea de saltar? No sé, de los dos un poco. De los dos un poco. Entonces vamos a culpar de los dos, si esto va mal. Más su idea que el mío. Un poco más mi idea, sí. Yo tengo miedo a las alturas pero... Entonces este es perfecto para ti. Sí, sí, es terapia de choque. ¿Quieres decir alguna cosa a tus amigos y familia? Sí, os quiero a todos. Si muero pues ya dejo el testamento. Está todo preparado. ¡Vas a disfrutar mucho! Y vos encontré en el cielo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.